¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Bienvenidos un día más en mi canal y bueno, como dice aquí en el título, os traigo otro haul. He de decir que este haul viene un poco con trampa porque lo he hecho dos veces, sí, en diferentes momentos de mi vida, bueno, de mi vida, no, de este último mes y se veían fatal. Entonces no podía subir algo que se viera tan mal, que se viera tan borroso y se viera tan fatal. Así que vamos a comenzar y a ver, espero que a la tercera realmente sea la vencida. Y vamos a empezar por Kiko. Sabéis que os estoy intentando dar opciones baratas para poder arreglaros y poder tener una buena colección de maquillaje sin gastaros en un solo producto muchísimo dinero, sino que en conjunto os vayáis gastando dinero, pero a ser muy poquito a poco podéis ir cogiendo caprichines o pues eso, ir coleccionando, ir completando la colección de maquillaje de poquito a poquito sin gran esfuerzo. Para empezar, bueno, yo siempre low cost en cuanto a pintaguñas pienso en Kiko y dio la casualidad que había ofertas. Entonces me cogí cuatro pintaguñas. Me cogí este rosita, muy bonito, que tiene como brillitos en rosa, no llega a ser plateado, es en rosa, también tiene purpurina rosa. Y este es el número 500. También me cogí este, que es verde, un verde, no sé, me recuerda como si fuera una serpiente, así como súper tropical. Me gusta mucho para hacerme, por ejemplo, dibujos y demás. Ahora, aunque ahora tengo las uñas cortitas, pero bueno, ya en verano que ya no trabajaré y puedo pintarme las uñas más a menudo, seguramente que me crezcan y se me ocurriera algún diseño que ya os enseñaré. Bueno, tiene brillitos también y es el 531. Y me cogí este, que es metalizado, es un azul azulón muy oscuro, un azul noche prácticamente metalizado, muy, muy, muy bonito y es el 266, el 266. Estos tres, estos tres me costaron 1,90. Y luego yo tengo una gama de magnéticos que me gustan mucho porque tengo un imán en forma de espiral y queda muy chulo así en todas las uñas, queda muy bonito y muy elegante. Y tengo uno negro, uno malva, no malva no, como rojo granate morado, una mezcla así. Y vi este que no lo tenía y es muy bonito, un azul muy bonito. Y estaba a un euro en esas mesas del medio que tienen ofertas de un euro y estaba a un euro, así que lo cogí. Luego he de deciros que aquí me pasé un poco de presupuesto, pero tiene su lógica. Yo no tengo iluminador en crema, los tengo todo en polvos y bueno, noto como que me gusta mucho. Ahora os enseñaré uno que me compré en Primor, que me encanta, pero noto como que se va rápido. Y vi este que es en stick, bueno el packaging, sabes, es el típico de Kiko. Y vi este que me encantó, o sea, vi el tester y con un ligero toque, das, y es que ilumina, ilumina muchísimo y con muy poquito producto. Entonces este me costó 8,50, lo sé, es caro, pero mirad toda la cantidad que viene y ya os digo que es muy cómodo, aparte de ya ser en stick y tal, es muy cómodo para aplicar, pero es muy, muy, muy efectivo, por así decirlo. Va como que, ay no me sale la frase, que vale la pena comprarlo y gastarse ese dinero porque os va a salir muy, muy rentable. Y por último en Kiko me compré estos botecitos de 10 mililitros, me compré 5, a un euro la unidad, con el objetivo de haceros unos, unos tutoriales de pasos a paso, pasos a pasos, no, de un paso a paso de cómo cuidar los labios de manera casera, es decir, cómo hacer un exfoliante casero, un bálsamo, un, como un tipo gloss casero, también puedo hacerlo también el tema de un primer, tanto de los labios como de las sombras caseros, entonces mi intención era meterlos aquí, pero encontré, a ver que lo tengo por aquí, en total me gasté 5 euros, pero encontré en los chinos, que nunca lo había visto y basta que te compres algo para que lo veas mucho más barato y todo, y vi esto, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 compartimentos y van unidos, o sea, son, van unidos así, así, veis, lo vas uniendo y tienes como digamos una columna temática, a mí me ha gustado llamarlo así, entonces, esto para tenerlo en casa es muy cómodo porque es en plan, te exfolias, tapas, siguiente, te hidratas, tiquitiquititi, siguiente, primer para colores mates, por ejemplo, tiquitiquiti, y lo tienes todo aquí, esto para casa es muy, muy, muy cómodo, para el, por ejemplo, si quiero hacer, yo no me voy a hacer un exfoliante para llevarlo en el bolso, no, me haré un, pues, no sé, me haré un bálsamo, que aquí sí que ves, esto es más portátil, entonces, aquí sí que puedo hacer un bálsamo y llevarlo guardado perfectamente en el bolso porque tiene un tamaño muy bueno este es para casa, que me costó 95 céntimos, por eso os digo que estoy un poco así, así, un poco arrepentida, pero no pasa nada pero no estoy arrepentido, os diré por qué, porque me voy de viaje, este verano voy a coger un vuelo y me quiero poner, monísima de la muerte allí, entonces, lo tengo pensado para meter bases, bases de maquillaje para meter crema hidratante de la cara, para meter, no sé, así como todo lo que pueda ser líquido, que lo tenga en formato grande y lo pueda meter aquí y pueda ir dentro de mi maleta que llevo conmigo, porque facturar, me gusta facturar la ropa más así pero ropa interior, cosas imprescindibles y cosas que no quiero perder por nada en el mundo, lo quiero llevar conmigo entonces, esto sí que me lo permiten llevar en el avión, así que, algo positivo bueno, y seguimos, os voy a hablar de dos brochas que me compré en el Alcampo, que me encantaron, la verdad en el anterior haul, os enseñé el frasquito de eyeliner de Maybelline en gel y vi que venía con un pincel, que no estaba muy allá, entonces, decidí comprarme este este biselado, angular, así durito, la verdad que muy bien de la marca Better Professional Makeup a ver si consigo que se vea un poquito ahí se situye la marca y estoy muy muy contenta, me costó menos de 3 euros 2.50, 2.70, más o menos estoy muy 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 contenta me parece muy muy buen de muy buena calidad es el que utilizo para el eyeliner del tutorial del arco iris que os lo he subido hace bien poquito y luego para la base, no tenía yo, tenía uno plano pero, eh, tenía la sensación de que se me quedaban, pues, los trazos que no se quedaba natural y vi a muchas chicas que utilizaban de este tipo y me la compré eh, es también de Better me costó 4.50, creo recordar 4.50, sí y me, bueno, estoy encantadísima es, es muy buena para el precio que tiene yo lo cogí para bueno, para, es que es muy 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 suave no, no, no absorbe nada de producto o sea, se aprovecha del producto al máximo muy bien, muy bien estoy súper súper contenta eh, ¿qué más? en el Mercadona me compré el aceite de almendras dulces que he visto que hay un montón de tutoriales eh, ya os iré explicando y os lo haré yo también para tema de pestañas eh, también para las las puntas de los cabellos del cabello para prevenir que se abran también para hacer mascarillas cosas de la piel para que se quede muy suave además huele huele súper rico y me costó tres cincuenta alrededor de de los tres cincuenta tres setenta igual menos de cuatro euros también en en Mercadona me cogí esta brocha que la había visto en rankings low cost de brochas para ojos es para dar en el párpado móvil y es directamente del iplus sombra para sombra y es de de deliplus y cuesta cinco euros y por último me cogí la máscara de pestañas maxim volumen que es alrededor de los cuatro euros también vale ay, me pica eh, esta la tengo cerrada tengo como ya sabréis estoy utilizando ahora las plus proof lash de de mac que la tengo abierta desde hace un par de meses o así y eh, os quiero dar un pequeño consejo me lo dijo una chica que es maquilladora profesional que desde aquí le mando un besazo se llama julia es rusa tiene un talentazo y os dejo aquí su instagram que hace fotos super chulas de sus bueno de sus sesiones de fotos y demás y ella es guapísima y os dejo aquí en la cajita de información su instagram nos dijo en el minicurso que nos hizo que cuando se abre una máscara de pestañas por muy cara que sea y por mucho cariño que la tengamos como máximo 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 abierta durante dos meses dos máximo tres meses ¿por qué? por las bacterias las bacterias se van acumulando en lo acabo de abrir se van acumulando en el palo pero no lo he abierto lo he girado solo en el palo y entonces se mete en el producto y es algo que está muy cerca las pestañas están muy cerca de nuestro globo ocular y entonces las bacterias pueden afectar y bueno ante todo mucha precaución una recomendación es que al principio esta es muy líquida entonces antes de que si tenéis pensado utilizarlo el sábado por ejemplo pues el lunes la abrís cogeis esperad que os lo enseño con otra uy que se mueve perdón que os lo enseño con otra máscara cogeis abrís batís para así decirlo meneáis y cerráis el miércoles volvéis a coger movéis así como para para mover el producto y volvéis a cerrar y ya el sábado ya lo podéis utilizar ¿por qué hago esto? porque ya os digo que al principio es una textura muy líquida y no se queda producto en la pestaña entonces yo hago esto para que coja consistencia y pueda dar ese volumen genial que da esta máscara de pestañas low cost ahora seguimos y terminamos con Primord en Primord me cogí bastantes cositas y vamos a empezar con Makeup Revolution sabéis que es una marca que me gusta bastante tanto Makeup Revolution como como I Heart Makeup que es su digamos su low cost su equivalente low cost y estoy muy contenta con las cosas que he cogido la Makeup Jig estoy apasionada con ella lo utilizo cada 2x3 los coloretes básicos los básicos me gustan mucho me cogí un pigmento plateado un pigmento de 1,5 gramos de Makeup Revolution se llama Pure Pigment el tono es el Vitality y me costó 1,50 y estoy no lo he estrenado todavía pero estoy deseando hacer algún maquillaje así tipo fantasía o un poco más de noche para poder haceros un tutorial con este pigmento y luego tenía muchas ganas de tener sombras neón que había visto muchos tutoriales y dije joder pues ahora con el veranito tiene que quedar muy bien con la piel morenita estaba deseando entonces vi que tenían unas paletas unas sombras así de este tamaño más o menos de neón y valía 1,50 y digo ¡ay qué bien! y cogí verde no sí verde amarillo no verde rosa y naranja que son como los colores no amarillo cogí amarillo naranja y rosa y en total serían unos 4,50 pero justamente abajo vi esta paleta esta paleta que tapo porque da reflejo no porque tenga no tiene es es transparente esta paleta que tiene a ver amarillo naranja rosa y verde neón es menos cantidad pero tienen 4 y muchos colores más y me encantó el formato y además mis mis fetiches que son el negro y el plata que además es que como es lo que más utilizo luego un un frambuesa también muy bonito así con un subtono lila azulado muy bonito el blanco para que se vea mejor el neón o sea que está muy bien y además estos dos son los del maquillaje estos dos azules son los de las sombras que tengo en la foto del instagram que iba a las fiestas de camarma y luego está este morado uy este morado y este verde verde mate tipo oliva tipo es que es entre oliva y como se dice y militar es muy bonito es un color super chulo y la paleta entera valía 5 euros digo no me lo pienso me cojo la paleta que me ya quería yo los neones y así tengo extras la paleta se llama Redemption Palette Acid Brights ahí os lo dejo todos os voy a hacer un swatch de todos y os lo voy a os lo voy a poner en una en unas fotos tanto en instagram voy a intentar subir todas y si no subo todo a instagram porque a veces me falla no se que le esta pasando a mi aplicación a la que voy a subir seguro es a Pinterest que voy a crear un ya anuncio aquí el nacimiento de un tablero nuevo que se va a llamar my life style porque porque tengo un tablero que se llama my life que ahí colgo cosas de mi blog y algunos de los de los videos de youtube y tengo otro que es style que es todas las cosas de de pinterest de tipo peinados rápidos uñas maquillajes lo meto ahí entonces es como maquillajes y tal pero muy mío entonces lo voy a meter ahí tanto fotos de 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 futuros tutoriales que voy a hacer como swatch swatch o swatches bueno swatches todo lo que queráis ver ahí está en de las paletas estará en en pinterest luego también me cogí dos pintalabios de wet and wild estoy muy muy contenta muy contenta con esta marca eh tiene una calidad muy buena una pigmentación muy buena no me reseca absolutamente nada el labio cuando se van no parchea sino que se van es es muy ligero y se va yendo degradadamente chico me encanta me encanta y además el precio es buenísimo pega que eso creo que lo tenemos todas el packaging mira este tengo pulso pero este me lo llevo me llevo la barra pero vamos queda a gusto esto lo he visto mucho esta crítica eh de wet and wild que que el packaging deja algo que desear pero son preciosos miren el que llevo puesto que me lo voy a repasar ahora mismo veis es que es super chulo es muy muy bonito este es el retro pink y este me costó 1,99 y este que os voy a hacer el swatch aquí veis es es casi no es mate es un color mate no es brillo no tiene satinado ninguno pero deja una cremosidad muy bonita y es un rosa un rosa coral muy 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 bonito y este se llama smoking hot pink y me costó 2,99 por el precio que tiene es increíble me gusta mucho mucho los tintalores de esta marca luego otro básico son los polvos translúcidos yo no tenía yo tenía polvos que daban un toque de color de new skin que ya ya os hablaré largo y tendido de esa de esa marca y me cogí pero translúcidos no tenía entonces me cogí este estos de Pierre René translúcidos total que vienen ti 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 cuántos gramos 12 gramos y me costaron alrededor de los 10 euros este lo había probado en casa de una amiga y me encantó y además como tengo la piel tan rara que es como grasa por aquí sensible por aquí y seca por aquí utilizo 800.000 tipos de cremas y tal estos me vienen muy bien para todo el rostro y estoy muy contenta sobre todo para la zona de para fijar los los correctores me encanta una metedura de pata por mi parte fue este el borrador diréis si es buenísimo hoy por dios si pero yo vi el borrador dije jolín que dicen que es tono así amarillento porque para mis mis ojeras ultra moradas como en más o menos como el sofá más o menos digo me van a venir genial que bien que tal lo cogí y que era el borrador y lo cogí que pasa que el borrador debe ser que tiene más cosas que se llaman el borrador y esto es una base de maquillaje creo porque no pone no pone corrector por ningún lado no claro yo decía me echaba digo esto no me cubre no cubre no cubre y estaba ahí preocupadísima de la vida y es que es un maquillaje tratamiento con ácido hialurónico y colágeno lo probé luego cuando me di cuenta lo probé por toda la cara y es que es una maravillada la vida lo único que claro el corrector pues a polvitos o no sé tengo otro que lo mezclé con otro que me compré así más pero más en plan chinos y mercadona del año catapul entonces sigo yendo con mis ojeras por ahí porque no tengo un buen corrector y tenía muchas ganas del borrador así que me tendré que volver otro día y comprarme el borrador corrector el correcto este me costó 7 con 7 largas 7 con 80 o 7 con 90 no he llegado a los 8 pero como base de manquillajes es muy buena es muy buena ha sido un descubrimiento o ha sido un fallo y por último coloretes coloretes me cogí tres coloretes me cogí este de Make a Revolution ah bueno os digo el tono es es que esto ya depende de de cada una este es este no tiene tono oye si 30 sand el 30 sand tiene protección 18 que también es importante bueno vuelvo a ser colorete el colorete me cogí este de Make a Revolution que es súper satinado o sea muy 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 satinado y esto lo utilizo de iluminador cuando utilizo el que os voy a decir ahora este se llama eh pepepe bang bang ay espera que tiene bang bang you are died está chuli bang bang you are died y me costó tres tres cincuenta o menos de cuatro euros tres cincuenta o tres sesenta y luego me cogí estos dos de Sens que ya sabéis que me encanta esta marca veis eh se llaman Blue Sharp Powder Blush y este por ejemplo es precioso porque va de un de un rosa muy 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 clarito y muy y muy chicle muy chicle no muy pastel a uno casi flamingo casi no llega a ser ese potentorro rosa sandía como digo yo el rosa este pero si si es es tirando a chicle si rosa chicle de rosa pastel pastel muy suave a rosa chicle y este se llama Pink Flower el 20 20 Pink Flower y este me encantó porque que es un naranjita super bonito hasta aquí si hasta el flamingo típico precioso entonces haces la mezcla y es que queda queda un melocotón con rosa que si quieres un poco más es que me gustan porque si quieres un poco más de naranja vas para un lado si te combina más el rosa vas para el otro o sea son muy 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 chulos estas dos combinaciones me gustan mucho y este se llama es el tono 10 Heat Wave y estos dos me costaron 4.50 cada uno y esta tiene una pigmentación bestial de estos también voy a dejar swatch swatch es que me suena raro swatches voy a dejar swatches en Pinterest igual de los pintagüños de Kiko del principio también y bueno y creo que con esto y un bizcocho ya he terminado como veis estoy utilizando cosas más o menos low cost como os vengo prometiendo y bueno espero que os haya gustado este este repaso por por todas las compras que llevo haciendo que por fin lo he podido grabar y editar bien y que se ve bien no se ve ni movida ni nada así que si os ha gustado darle un like así de grande suscribiros que voy a estar poniendo mínimo mínimo subiendo un vídeo por semana porque me gusta mucho enseñaros todas las cosas que pueda para aconsejaros y todas esas cosas y que me encanta que me veáis que soy muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo chao